itchidans 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 hola hola chicos como están estamos aquí en un nuevo vídeo para mi canal de youtube en el juego pingüi teiko y en este vídeo te voy a enseñar a conseguir todas las partes del avión para que puedas usarlo en tu base 1 2 2 2 3 4 5 4 6 5 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te gusto el video deja tu like y suscríbete. Muchas gracias.